Yo no escribo, no soy un hombre, pero en mi bruma conozco muy bien la inmensidad. Son mis ramas, mis aguas, mis antepasados, y qué feliz la verdad de este sueño fumar. Yo te digo que te escucho cuando me hablas, la distancia es tan grande que no sirve mirar. Solo sentir las estrellas, y saber que se mueven, y qué feliz la verdad de este sueño fumar. La vida como un carrillo, que se enciende una nueva vez. Solo en la canción tendrás, un espejo en mano, abierto sobre un cuerpo rosa. Que se entrega en su destino, en la vida siempre será. El corazón de amor, hasta el amanecer. Solo sentir las estrellas, y saber que se mueven, y qué feliz la verdad de este mundo y de amor. Qué feliz la verdad de este sueño fumar. Yo vivo pidiéndote que mueres más alto, y los halcones te esperan junto al despertar. Ya no hay amparo, ya no hay amparo, ni sombras, ni soles, ni un tiempo alcanzado. Y qué feliz la verdad de este mundo ideal. Qué feliz la verdad de este sueño fumar. Qué feliz la verdad de este mundo ideal. Y qué feliz, 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 de este sueño fumar. La vida como un carrillo, que se enciende una nueva vez. La vida como un carrillo, que se enciende una nueva vez. ¡Gracias por ver el video!